Hola, mil bendiciones a todos los amigos y hermanos que todos están viendo este video, no es casualidad, son propósitos de Dios para tu vida. Quiero compartir contigo la dosis bíblica que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la hermosa palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere en de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Eso se encuentra en el segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ese es el texto para memorizar hoy aquí en la dosis bíblica. Y si este video ha sido de mucha bendición para tu vida, compártelo con todos tus amigos para que el Evangelio se extienda y llegue a más personas. Dale like y sígueme. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.